La UNAM, que es un prestigio que tiene a nivel latinoamericano, pues es una oportunidad para crecer en mis estudios académicos. La UNAM es una muy buena escuela. Yo escogí la Universidad Nacional Autónoma de México porque inicialmente averigué cuáles eran las universidades más rankeadas a nivel latinoamérica y pues obviamente la Autónoma de México vi que era la segunda más rankeada, la segunda más importante, entonces eso me interesó. Aparte de eso, la cultura de México es una cultura increíble, o sea, muy amplia. La UNAM, ah, porque fue una opción muy recomendable en Canadá. Es muy popular y sí es muy grande, hay mucha gente, hay mucho para hacer aquí, hay muchos deportes. La UNAM es una universidad gigante, enorme, como en muchas dimensiones, en la cantidad de carreras que tiene, en las instalaciones, de verdad es muy grande. Elegí la UNAM porque mi universidad tiene convenios con algunas universidades de Latinoamérica y busqué cuáles serían las mejores de Latinoamérica y luego apareció la UNAM. Ya vivía un poco en México y por eso fuimos varias veces a la UNAM para hacer unos proyectos y siempre me encantó que es una universidad que es tan grande, que es como una universidad que tiene una historia muy rica de las ciencias y esas cosas. La UNAM es el mejor universidad para estudiar las historias y las culturas de México. Es una universidad muy completa, tanto académica como culturalmente, tiene muchos aportes en lo que es Ciudad de México y creo que a nivel de todo el país los estudiantes están muy orgullosos de ser parte de una casa de estudios tan buena como esta. La UNAM fría por todo el mundo, todos la conocen y sé que hay mucha cultura, la gente es amable y es el centro cultural de México, digamos. Es una buenísima universidad de fama mundial y pues además me interesa mucho la cultura mexicana, México y pues tenía muchas ganas de conocerlo. Escogí a la UNAM porque yo quería, estaba buscando una manera de poder agregar más valor a mi perfil como candidato de posgrado. Así que poder venir a la UNAM a estudiar aquí yo creo que es lo que me va a poder dar. La UNAM es una de las mejores universidades de toda Latinoamérica y eso es lo que me traía. Para nosotras es una documentación de modelos en la universidad. Es también muy interesante conocer la cultura de México. También los costumbres son muy atractivos para nosotros porque es un país extranjero y es una cultura muy diferente de la de nosotros. Para mejorar mi español y también estudio español en mi universidad, entonces es un poco lógico. Y me gusta mucho América Latina, fue una vez en Perú y quería ir otra vez en América Latina, pero otro país y entonces México. Es una de las universidades más grandes y prestigiosas de América Latina, además es el centro de encuentro de un montón de personas de todo el mundo y de una gran diversidad de pensamiento y enfoques que pueden enriquecer mi formación profesional. Me interesa mucho México porque la ciudad es muy grande y hay mucha para hacer. Pienso que hay un ambiente muy abierto aquí y hay muchas cosas para hacer, entonces pienso que sería una experiencia muy diferente en comparación a la UNAM. Tenía varias posibilidades de universidad, pero en realidad elegí la UNAM por el arraigo histórico que tiene, con sus comunidades indígenas y todo el legado histórico que tiene una universidad tan importante en el mundo como la UNAM. Entonces por eso de la ley, y acá estoy, gracias a usted. Hola, una invitación a venir a estudiar a la UNAM. Yo he venido de pasar 6 meses y ha sido una de las más ricas experiencias de mi vida. Es un lugar fabuleoso, con gente que están entiéndolos para nos ayudarles. Las cursos son muy buenas, el nivel de la UNAM es muy alto y hay una pluralidad de choix en las materias que podemos hacer, en los cursos que podemos seguir, que es absolutamente increíble. Y es una ciudad y un país absolutamente increíble, la UNAM es un lugar único al mundo, y así, si tengo un consejo que te darles, es de olvidar el resto de Latinoamérica y venir aquí estudiar a México, a la UNAM.